Castaño Ahí tiene que anticipar Eso es Eso es ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente! En el arranque del partido El paraguayo Adrián Fernández Sorprendió a todo el mundo Inclusive el arquero García De arranque Por el primer Independiente En victoria Tigre cero Montenegro Rolfi Pizano La pide por abajo esa pata Se la juega Pizano para el centro ¡Pizano! ¡Gol! 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 Su gol 2-0 Gana Independiente A Ferro Como en las épocas gloriosas Del 80 O 90 Del rojo La rebota Penco La saca Sánchez ¡Gol! 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 Gol, lazo de Independiente, el Puma que quiere enrujir, pases en el ángulo, redimiéndose de actuaciones que fueron pobres al principio y fueron bárbaras desde hace cuatro partidos, clavando este gol para decir el 4 soy yo. ¡Tres más! ¡Vidal! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente el Pulpo Negro como Chilavera que ella ve contra River! Pasando la mitad de la cancha, el Pulpo Negro la clavó en el medio del arco, golazo del Pulpo Negro. Independiente 1, patronato se lo hizo Vidal. ¡Pedazo de gol Vidal! Vidal que tiene vida y le da vida a Independiente que gana 1 a 0.